Sí, permítime, 30 segundos antes de que suba al podio. Felicitaciones, Traverso. Muchísimas gracias, la verdad que es una carrera muy complicada, pero bueno, pudimos mantener el ritmo, aprovechamos el toque adelante y la verdad, bueno, el gusto amargo que nos dejó ayer, hoy lo pudimos revertir. Qué momento ese, ¿no? Cuando se tocan los dos que iban adelante. Sí, 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 la verdad que pude pasar por el medio de pedo, así que bueno, más que contento y agradecido con el equipo, con el sponsor, con todos. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahí está la palabra de...